La Unión Cívica Radical en la provincia de Misiones va a desarrollar su elección interna este próximo 24 de agosto y son dos los candidatos a gobernador en vistas al 2015 y a diputados. Pero también se suma una tercera lista a diputados que tienen que ver con la juventud radical. El Monte Carlo, el representante, es Ricardo Meili, quien además integra el Comité Provincial. Con él dialogamos para conocer la fecha y quiénes son los que pueden votar. Sí, bueno, yo creo que estamos trabajando bien, en general el partido se está movilizando en este momento para, bueno, por lo menos convocar a todo el electorado misionero a que resuelva la interna. O sea, a ver, esto quiere decir que afiliados e independientes están convocados a opinar el día 24 de agosto respecto de los candidatos que el partido está ofreciendo a través de sus distintas expresiones. Importante es que tanto afiliados que van a poder elegir a sus autoridades de acuerdo a las listas y las propuestas que se presentan, como los independientes e incluso afiliados que pueden resolver sobre quiénes van a ser sus candidatos que van a competir en las elecciones del año que viene, por tanto por la gobernación, la diputación o las representaciones nacionales. Así que, bueno, importante es que se pueda participar y que la gente pueda ayudarnos a resolver. Es el único partido, el radicalismo, que siempre está en este tipo de expresiones y que siempre ha utilizado la interna como mecanismo para elegir sus candidatos. No existe en nuestro partido ni el dedo ni la decisión de algún dirigente, sino la decisión y la voluntad de los afiliados. Yo soy parte de un equipo que se llama Vanguardia, que está proponiendo a la ciudadanía de Monte Carlo y a toda la provincia la candidatura de Osvaldo Navarro como candidato a gobernador, la lista 3. Es Vanguardia, decidió que va a apoyar y proponer a Osvaldo Navarro, un médico cardiovascular que tiene mucha historia en el partido radical, en la política de radicalismo, fue en la época de Cacho Barrios presidente del Consejo Deliberante de Posadas, fue reiterada a veces concejal y es miembro del Comité Provincial de Misiones. Nosotros invitamos a toda la gente a que el día 24 nos acompañe en este proceso eleccionario que se va a realizar en la escuela 254 de la calle Paraguay, de 8 a 18, como todos los actos eleccionarios, y que todo el mundo vaya a ayudarnos a definir quiénes son nuestros candidatos.